En el nombre de Cristo, gloria, amén Gloria al Señor Nos sentimos muy honrados de estar aquí en este lugar Ya estuvimos aquí hace unos cuatro años, creo Coincidí con el Pastor Ramón en este lugar No sé cuántos se tuvieron aquí en esa ocasión, 2014, 2015, no recuerdo muy bien Pero en esta ocasión, Dios nos ha permitido Viajar con la familia completa Con mi esposa, con los hijos, mi esposa está por ahí Mi amor, ponte de pie para que la iglesia te vea La mujer que Dios Con la que Dios me ha honrado Dejamos los hijos en la casa de su madre Yo había venido, la otra vez vine con el Pastor Pero vinimos, creo que era usted que venía conduciendo Desde allí, desde la iglesia de Fran Osuna Vinimos directamente para acá Porque el Pastor nos estaba mostrando el templo En esa ocasión estaba, creo Faltaba creo que era el techo Estaban, bueno esa parte por ahí estaba, faltaba el tema del sonido por ahí, algo así Pero ya está todo completo Las glorias sean para el Señor Hemos recibido el testimonio con detalles De como Dios ha obrado en este lugar Y es así, Dios honra a los que le honran Y ustedes son testigos fieles de todo eso Amén Gloria al Señor Reciban un saludo del Pastor Ramón Arias Desde allí, desde la Ciudad de Madrid Como bien el Pastor Ernesto ha dicho Soy el Pastor asistente del Pastor Ramón Y nos sentimos privilegiados de ocupar ese lugar Y de realizar la labor que Dios ha puesto Sobre nuestros hombros Yo quiero sin más preámbulos Invitarlos a ustedes a abrirle sus Biblias No sabía que el culto de hoy era culto de enseñanza bíblica Gloria a Dios Pero esto parece que hermano, miren Un volcán encendido Bendito, yo mismo estaba allí Que no aguantaba Estaba ahí Aguantando Lo que más podía Usted sabe que cuando llega el poder Uno no puede aguantar La gloria del Señor Es tremendo Vámonos al libro de Joel Profeta Joel Gloria al Señor Aleluya Bendito sea el Señor Libro del profeta Joel Capítulo 1 Santo Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Libro de Joel Capítulo 1 Versículo 13 Y 14 Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Ceñíos Y lamentad Sacerdotes Gemid Ministros del altar Venid Dormid En silicio Ministros De mi Dios Porque quitada Es De la casa De vuestro Dios La ofrenda Y la libación Proclamad Proclamad ayuno Convocad A asamblea Congregad A los ancianos Y a todos Y a todos los moradores De la tierra En la casa De Jehová Vuestro Dios Y clamad Y clamad A Jehová Dios eterno Muchas gracias Por tu palabra Siémbrala En nuestros corazones Pues tu palabra Es buena Es buena Es buena semilla Y nuestros corazones Son buena tierra Dios En tus manos Nos encomendamos En esta noche En el nombre de Jesús Y todo lo que se levanta Contra El conocimiento De Dios Se ha llevado cautivo A los pies de Cristo En el nombre de Jesús Amén Bendito sea el Señor Se puede sentar Hemos oído Una porción bíblica En la que Aparece El profeta Joel Siempre Que Dios Enviaba a un hombre A hablar A su pueblo Gloria al Señor Le usaba De una manera Para Advertir al pueblo De algo Que estaba Aconteciendo A lo cual En muchas de las ocasiones Dios No le gustaba Dios no quería Que el pueblo Caminase De una manera O de otra No sé si recuerdan En el libro De los jueces Que hubo un tiempo En el que El pueblo de Dios Hacía lo que mejor Lo que bien le parecía Porque no andaban Con una dirección No tenían cabeza Sino que De tiempo En tiempo Dios levantaba Un juez Para que libertase Al pueblo Y el ciclo Acontecía En que el pueblo Estaba alegrado Y gozoso En el Señor Luego el pueblo Se desenfrenaba Se apartaba De Dios Entonces Dios Levantaba Enemigos Contra ellos Y el pueblo Era afligido El pueblo Era afrentado El enemigo Lo asediaba Entonces Continuaba el ciclo Con que el pueblo Levantaba un clamor Que mía Delante del Señor Dios los escuchaba Y les enviaba Un libertador Todo esto Acontecía De tiempo En tiempo De generación En generación Para poder entender El porqué De las palabras Del profeta Joel Que es muy conocida Porque también Describe allí Un acontecimiento Muy fuerte Contra la nación De Israel Porque Dios Envía un ejército De langosta En diferentes etapas Porque primero Inicia con la oruga Luego continúa Con el saltón Con el revoltón Y con la langosta Porque el pueblo Se había apartado De Dios Ahora El profeta Joel Es enviado En un tiempo En el que El reino de Dios El reino de Israel Está dividido En dos partes Diez Varias Tribus de Israel Se fueron al norte Se quedaron En el norte Y fueron gobernadas Por reyes De Israel Y prácticamente El 100% De estos reyes No hicieron Lo bueno Delante del Señor Fueron malos reyes Ante su presencia Luego los reyes Que gobernaron En Judá Que era la parte Sur de Israel Bendito sea el Señor Estos reyes Si eran hombres Que hacían la voluntad Del Señor En gran manera Aunque hubo algunos Que en parte Se apartaron del Señor Y quiero hacer alusión A uno de ellos Y fue en el tiempo De Atalía Esta mujer Uno de sus hijos Gobernaba La nación de Israel Pero En esa ocasión Hubo problemas Con la nación Se levantaron enemigos Contra ellos Bendito sea el Señor Y dice en la Biblia Que cuando Esta mujer Se levanta Para matar A los hijos Del Rey Para que no quedase Descendiente Que gobernase En el trono En el trono De Israel Dice la palabra Como una muchacha Que escondió A uno de los hijos Del Rey Que se llamaba Joás Y cuando fue escondido Allí Esta mujer No pudo matarlo Entonces su vida Fue preservada Y dice la palabra De Dios Que este muchacho Fue escondido Y estuvo seis años Ante la presencia Del Señor Vivió seis años Escondido En el templo De Dios Dice Y esto me recuerda El salmista David Cuando dice Que mejor me es un día En la presencia De los atros Del Señor Que mil Fuera de ellos Es que no hay lugar Mejor que estar Protegido Y salvaguardado Que bajo la sombra Del omnipotente Cuando tú estás Bajo la sombra Del omnipotente Se puede levantar El que se levante Contra ti Puede venir alguien Para quitarte la vida Pero como estás Ante la presencia De Dios Nadie te la puede quitar Los hijos de Dios Están salvaguardados Ante la presencia Del Señor Este niño No sabía Lo que acontecía Muchas veces También esto me recuerda En que Nosotros podemos estar Podemos estar Asediados de enemigos Y no podemos enterarnos De realmente Lo que acontece A nuestro alrededor Pero es muy probable Que en muchas ocasiones Tú ni te enteres Pero te puedo decir Algo interesante El que va Delante de ti El que es tu retaguardia El que está Tu derecha A tu izquierda Que es el ángel De Jehová Él si está Enterado y sabido De quienes son Tus enemigos Y nadie podrá Hacerte daño Porque Dios Porque Dios está De tu lado Aleluya La nación de Israel Antes de entrar A la tierra prometida Dice la Biblia Que el pueblo De Dios Los judíos Antes de entrar A Canaán Estaban esparcidos En una gran llanura Y dice la Biblia Que levantaron Llamaron a un profeta A Balaam Para que Para que maldijera Israel Y dice la Biblia Que en vez de maldecirlo Este hombre bendecía A Israel Y por varias ocasiones Lo llevaban en una colina Maldícemelo aquí Y él lo bendecía Y de ahí De esa colina Lo llevaba a otra colina Ven maldíceme al pueblo aquí Y él lo que hacía En vez de maldecirlo Lo bendecía Y el pueblo de Israel Estaba esparcido ahí En sus tiendas En la gran llanura Y ninguno se enteraba El problema no consiste Si tú te enteras No te enteras Lo que esto consiste Es que Dios Va de tu lado Y él te protege 24 horas del día Santo Dios Santo Dios ¿Cuánto pueden glorificar al Señor? Aleluya Este joven estaba Ya niñito Recién nacido prácticamente Guardado allí En el templo Pero dice la palabra Que al séptimo año Joyada Que era un sacerdote Ordenó todo Para que este niño Fuese quien gobernase Sobre Sobre Judá Que era la tribu de Judá En aquel entonces Bendito sea el Señor Y esta mujer Atalía Quiso Quiso Impedirlo Pero Para no hacer Larga historia Dice la palabra Que cuando Ella hizo acto De presencia Ella la mandaron A sacar Y la llevaron Fuera del templo Hacia un lugar Donde pudieran Ejecutarla Porque no Él no quería Que fuese ejecutada En aquel lugar Para no profanar El templo Y la llevaron Cerca de las puertas Del palacio del Rey Y allí la ejecutaron Por haberse Opuesto Ante aquello Que se estaba ya Organizando Para que este joven Joás Fuese Rey Sobre la nación Bendito Jesús Y dice la Biblia Alabado sea el Señor Que luego colocaron Al Rey Al niño De siete años Apenas Siete años Uno de los reyes Más jóvenes Sobre Israel Dice que Como de costumbre Como era la costumbre Él estaba sentado Junto A la columna Cuando yo leo Esta frasecita Es aquí Que el Rey Estaba junto A la columna Conforme a la costumbre Eso me trae Una enseñanza Muy grande Pastor Y es que Cuando todo Está en su orden Cuando hay Una cabeza Que dirige No hay confusión Muchas veces Las confusiones Los errores Hermano La depravación La maldad El pecado Impera Porque hace falta Una cabeza Pero cuando hay Una cabeza Que está Determinada Estar en el lugar Donde Dios Le ha colocado Hermano No hay confusión Que pueda imperar Porque Dios Se está gobernando A través de esa cabeza ¿Cuántas iglesias Hermano Yo conozco iglesias Que tienen un pastor Pero como que Si no tuviesen Lo tienen como Por decir que tienen un pastor Como una pantalla Pero eso es caos Total dentro De esa iglesia O de esas iglesias Gloria a Dios Por el pastor Que Dios ha puesto En este lugar Lo digo Para la gloria De Dios Es duro Los hogares Que tienen Esposos O un padre De familia Que solamente Lo tienen como Un cartel en la frente Padre de familia Pero no son nada Son mamita Porque quien debería Tener el cinturón puesto Y ocupar su rol En la casa Es el hombre Pero en realidad Es la mujer Que lo está ocupando Bendito sea el Señor Y es necesario Que los hogares Los hombres Ocupen el lugar Que tienen que ocupar Porque llegan los conflictos Dentro de los hogares Porque los hijos Se tornan rebeldes Porque como hay una figura Paterna Ausente O escasa El niño crece Con desequilibrio emocional Y ahí viene entonces La rencilla Viene el problema Con el hermanito Viene la malqueradeza Como se le llama acá Gloria a Dios Y un sinnúmero de cosas De situaciones Y hasta el hijo Como que medio se voltea Se va para la otra acera De aquel lado No sé cuánto me entiende Hombre ocupa tu lugar En la casa Y la mujer Ocupa ese espacio También Bendito Dios Dios quiere Una cabeza Establecida Una cabeza En la empresa Una cabeza En la casa Una cabeza En el ministerio Donde quiera Tiene que haber Alguien que dirija Bendito Dios Para que haya orden Bendito sea Jesús Mi alma Te adora Jesús Algo bueno Que se hizo Fue que todo El pueblo De la tierra Entró en el templo De Baal Y lo derribaron Asimismo Despedazaron Enteramente Sus altares Y sus imágenes Y mataron A Matán Sacerdote De Baal Delante De los altares Y el sacerdote Puso guarnición Sobre la casa De Jehová Dios Cuando hay una cabeza Establecida En un lugar No es simplemente Para que esté Como cabeza Sino para que Tome las decisiones Que han de tomarse Para que siga El ritmo O el lineamiento Que Dios Ha trazado O sea Una cabeza Por ser cabeza No dice mucho Hasta que no se toman Las acciones Del lugar Y tienen que ser Correctas Y dirigidas Por Dios Este niño Este niño Joás Aunque era niño Tenía de su lado A un hombre de Dios Que era joyado Un sacerdote Y ahí se ve La importancia De que Hombres Y mujeres de Dios Que somos todos nosotros Tengamos de nuestro lado Alguien que nos esté Dando los consejos Pertinentes Que nos estén Dando la palabra Precisa Que nos estén Animando Alentando Para seguir adelante En la labor Que Dios Nos ha encomendado Amados En momentos De De mi vida Cuando Yo necesitaba De un espaldarazo O de alguien Que me animara En la labor Del ministerio Muchas veces Era escasa La palabra A veces No encontraba Alguien Que me la dijera Pero si usted Tiene a alguien Aproveche Cuando le da Una palabra A veces Te corrigen Y duele Pero es necesaria Esa palabra De corrección Incluso Porque te va a hacer Bien para el ministerio Va a crear en ti Madurez Carácter El carácter De Cristo Será forjado En tu vida Para poder ejercer Con eficacia La labor Que Dios Te ha dado Bendito Dios Joyada A pesar de que Era pequeño Joás A pesar de que Era pequeño Tenía un sacerdote De Dios De su lado Para guiarle En las decisiones Importantes Que tenían que tomar Pero Llega un momento Que Joás Crece Y se desarrolla Ya no es un niño De 7 años Ya tiene Ya tiene Aproximadamente 40 años Porque a la edad De 20 En el 23 En el año 23 De su reinado Entonces Él ve Que las cosas Como que No han cambiado Mucho Y ve Hay cosas Que están fuera De lugar Y él Entonces Llama La atención Y dice ¿Por qué El templo De Dios Está Con sus paredes Agretadas ¿Qué está pasando Aquí? Vamos a recolectar Ofrendas del pueblo Para que El templo Se ha restaurado Y conduce A los líderes A los sacerdotes A los levitas Para que hagan la labor Y la labor Se detuvo Y no se hizo Bendito sea el Señor Alabado sea Jesús Mi alma te bendice Jesús Dice la Biblia En 2 de Crónica 24 Y reunió A los sacerdotes Y los levitas Y les dijo Salid por las ciudades De Judá Y recoged dinero De todo Israel Para que cada año Sea reparada La casa de vuestro Dios Y vosotros Poned diligencia En el asunto Pero los levitas No pusieron diligencia Esto quiere decir Que muchas veces Nos pasa a nosotros Que iniciamos Una obra En la iglesia Iniciamos una empresa De cualquier tipo Podemos emprender Un plan Podemos Trazarnos metas Y trazarse metas Bueno Y por lo general Todos comenzamos A trabajar En una área O en otra De la que nos hemos Propuesto lograr Pero lo que pasa es Que una cosa Es proponerlo Hacerlo Y otra cosa Es mantenerse En ese trabajo El pastor dijo Que a las 5 de la mañana Hay matutino Tienen dos días ya no Dos días no Y cuantos días son pastor A la semana entera Gloria a Dios Muchos comienzan Pero no todos terminan Esperemos que aquí hermano Usted comience Se proponga Hasta llegar al final Les puedo decir Que en Buenas Nuevas Madrid El pastor Ramón Anunció 50 días De matutino A las 5 de la mañana Mira hermano Y allí hay gente Allí el transporte Es una cosa especial El transporte es excelente Está muy conectado El metro Con los autobuses Con los trenes Y todo Pero allí había gente Como era las 5 de la mañana El primer metro Sale a las 6 de la mañana Abren las cabinas Las entradas Las paradas Y la gente Tiene que esperar A que salga el primer tren Pero a las 5 de la mañana ¿Quién va a moverse? A menos que tenga un coche privado O sea un vehículo Y habían personas Que vivían lejos Lejos Y iban andando Desde el centro de Madrid Hasta Carabanchel Que es el barrio Donde vivimos al sur Andando Para estar a las 5 de la mañana Imagínense Duraban una hora y pico Caminando Para estar a las 5 de la mañana Para orar Y no una semana 50 días 50 días Dando patita En el carrito de Fernando Un ratito a pie Y otro caminando Pero ahí iban Amados Cada uno Va a recibir La bendición Que está buscando Según el nivel De compromiso Que usted adquiera Delante de Dios Lo que usted hace No es para el pastor Que lo hace Es para Dios Que usted lo está haciendo No lo haga Porque el pastor Lo esté viendo Hágalo porque Dios Te está viendo Aleluya No lo haga Para que diga Oh pero el varón viene Todo lo mire El varón vino Para adquirir como renombre No Hágalo porque lo hace Para la gloria Del Señor Bendito sea Jesús Pero cuando usted Prenda algo Acábelo No lo deje por mitad Porque eso trae Cosas negativas Dice la Biblia Que los Levitas No pusieron No pusieron Diligencia Dios quiere Que su pueblo Sea diligente Dice la palabra Que el que Persevere Hasta el fin Ese será salvo Solo los que Perseveren Hasta el fin Muchos han estado Muchos han estado aquí Y se han apartado Porque no han Perseverado Bendito sea el Señor Porque esto no es Del que comienza Sino del que termina Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Pero dice la palabra Que aunque Joás Comenzó bien su reinado Y dice que arrasó Con los altares de Baal Y mató a los sacerdotes Que servían a Baal Dice la palabra De Dios Que cuando Joiada Muere Porque le llegó Su tiempo a Joiada El sacerdote Que era más mayor Que él Dice en la Biblia Que los príncipes De los judíos Ofrecieron obediencia Al rey Y el rey Los oyó Pero mira Lo que aconteció Lo que aconteció Aquí fue que Desampararon La casa De Jehová El Dios De sus padres Y sirvieron A los símbolos De acera Y a las imágenes Esculpidas Entonces La ira de Dios Vino sobre Judá Y Jerusalén Por este Su pecado Versículo 19 Del capítulo 24 De segunda de crónicas Dice Y les envió Profetas Para que los Volviesen Para que los Volviesen a Jehová Los cuales Les amonestaron Mas ellos No los Escucharon Es muy bien Cuando la cosa Va marchando bien Es glorioso Pero Siempre Habrán Oposiciones Si usted Encuentra Oposición En su trabajo Que les cuesta Ir cada día Que el tapón Que el calor Que Cuantas cosas En el camino Que en el trabajo Te mete mucha presión En el jefe Si te encuentras Presionado En el trabajo Si te encuentras Presionado En la universidad Que tienes que ir Todos los días Levantarte de madrugada Bueno Ahora con el metro Ahí cerquita Es menos caótico Pero igual Se coge su lucha Cuando vas Allá Al aula Ahí está el profesor Encima de ti Si encuentras Oposición En tu casa Se te va El esposo A trabajar Los hijos Se van al colegio A la escuela Te quedas en la casa Con todo el reguero Hay que limpiar Hay que fregar Hay que lavar Hay que planchar Cuantas cosas Y te encuentras Cuanta más oposición No vamos a tener Para arrebatar El reino de los cielos Cuanta más oposición No vamos a tener Si no terrenal Somos tan presionados Cuanto más Para lo espiritual Para Joás No fue fácil Pero se desvió Se llevó Del consejo errático O errado De los sacerdotes Y lo inclinaron A dejar que adorasen Las imágenes de acera En esta historia Que hemos visto Rápidamente Desde Atalía Cuando quiso Submar el trono Cuando fue joyada Elevado a rey Y cuando joyada Joás ejerce El reinado Cuando restaura El templo Pero en su error De permitir Que después De haber aniquilado Los lugares altos Y matado Los sacerdotes Que adoraban a Baal Y cometer el error De permitir Que se adorase Las imágenes de acera Dios les envía Profetas Pero el pueblo No escuchó Los profetas Y en ese tiempo Dios levanta A uno de ellos Que fue Joel Y les advierte Del ejército Que Dios enviaría O el cual Dios envió Y esta plaga Esta plaga De langosta O este ejército De langosta Que Dios envía Fue por etapas Dice la Biblia Capítulo 1 Dejo él Lo que quedó De la oruga Comió el saltón Y lo que quedó Del saltón Comió el revoltón Y la langosta Comió lo que Del revoltón Había quedado ¿Cuánto conocen La langosta? No estamos hablando De la langosta Que usted se come En el restaurante Que tiene Del mar No Es parecida A la esperanza Que lo que le llamamos La esperanza Es que saltan Saltamonte Le decimos saltamonte Yo estaba una vez En un parque En la ciudad de Madrid Y me encontré Con una de estas Que habla la Biblia Un saltamonte Yo digo Oh pero mira Cómo es que son Los saltamonte Y hasta Hasta fotos La tomé Me quedé como un niñito Ustedes han visto Los niños Cuando se ponen A jugar con las hormiguitas Con la lagartija Que al comienzo Que le partan Una patita Yo me quedé Mirando el saltamonte Se metía por debajo Del banco Allá me metía Con el móvil Tomándole fotos Con el celular Y se volteaba Una saltó Para allá Por un salto Impresionante Como saltaba Allá Le caía atrás Pero realmente La oruga Que es muy pequeña Es el gusanito Del saltamonte Es la primera etapa De ese ejército Que Dios envió Contra Israel Y estos animalitos Se comen La hoja tierna La orillita De la hoja Y mientras van comiendo Esos gusanos Van creciendo Van echando cuerpo Van echando tamaño Se van engordando Y luego Pasa una etapa Que se convierten En saltones Que son O sea Como que entran En un capullo Descansan Y se mutan ¿Verdad? Se cambian Y sale El insecto Joven Que se le llama Saltón Y este insecto Que es como El saltamonte Pero pequeñito De hecho Precisamente Pastor No sé Yo digo Jehová Pero tú tienes Propósito Porque en casa De mi suegra Estaba sentado En la galería Estudiando la palabra Y meditando Sobre este mensaje Hermano Me salto al lado Eso mismo Un saltón Se me puso al lado Hermano De ese tamaño Si mire Yo le llamo Saltón Porque era pequeñito No era el gusano Era la etapa siguiente Yo wow Mira Y le digo A uno de mis hijos Mira Eso es un saltón Porque es la parte Más joven Del saltamonte O de la langosta Y este se come Lo que dejó El gusanito A donde llegó El gusanito Comienza a comer ese Y se come La hoja entera Y la parte Tiernita del tallito Así como que La comienza Como a saborear Pero Ya pasa otra etapa Crece Y comienzan las alas A desplegársele Y este ya viene Con dientes Ya más Más desarrollados Y comienza a comerse El tallito De las ramitas Donde estaba La hoja apoyada Se come El tallito Y carcome Y va comiendo Más y más Y mientras va comiendo Va creciendo Y cuando ya está En su estapa adultez Que es el saltón Al revoltón ¿Verdad? Al revoltón Que viene a hacer La angosta Entonces este Se come Lo que dejó El revoltón No deja Nada Han habido Han habido Muchas interpretaciones Respecto a esta Porción bíblica Uno La llevan A lo que es El pecado Que va entrando Al corazón Poco a poco Como un odio Una codicia Un resentimiento Y está bien Bendito Dios No hay problema Esto también puede ser Una etapa Escatológica De un cumplimiento Que realmente Se dio en la nación Pero que también va Para los tiempos finales Porque habla De un gran día Que viene Y quien podrá Retenerlo Quien podrá aguantarlo Cuando llegue ese día Porque se levantaron Naciones contra la nación Contra Israel Y eso va a tener Su cumplimiento también Tuvo su cumplimiento En aquel entonces Y lo tendrá también En nuestros tiempos En los últimos tiempos La pregunta es Cuando la oruga Se asoma A tu hoja Vas a dejar Que comience a comer Lo que tienes Hay algo interesante Que muchas veces Nosotros Le achacamos Nuestros problemas Nuestras enfermedades Nuestra escasez Todos nuestros problemas Se los achacamos Al diablo Hay que el diablo Hay que aquello Hay que el otro Hay que por allá Aunque él también Tiene culpa Porque no se le vamos A quien más Al diablo Señor lo reprenda Pero la Biblia Es clara En esta porción bíblica Porque Dios Le dice Mi ejército Que él envió Dios fue Quien envió Este ejército ¿Por qué? Porque el pueblo De Israel Se apartó De Dios El pueblo De Israel No quiso Reconocer A Dios Como su Dios Pero como es posible Pastor Hermano Que una nación Que vio a Dios Fue testigo De los portentos Del Señor De sus maravillas De sus De sus Cosas poderosas Manifestaciones De gloria A favor De su pueblo Como es posible Que esta gente Fueron testigos Oculares De la misma Gloria de Dios Como es posible Que se hayan Apartado De Dios Eran gente Mala Eran gente De dura Servir Y la Biblia Los califica Así Y a veces Uno como que Se indigna Con Israel Porque Israel Era así Y lo grande Del caso Es que nosotros También somos así ¿A cuántos De nosotros El pastor No tiene que darnos La misma La misma Medicina Y vuelve mañana Y tómatela Y volvemos Y caemos en lo mismo Y otra vez Tiene que venir el pastor Y pasándonos la mano Algunas veces Dando Jalones de oreja Porque no entendemos Se nos olvidan Las cosas fácilmente Y la Biblia habla No seas oidor Olvidadizo Sino hacedor De la palabra Si apláudale Apláudale Vamos a aprovechar Dios Háblame Señor Quiero oír tu voz Padre Estoy Estoy faltando algo Dime Señor ¿Qué quieres que haga? Si hace 5 años Dios te habló Se te olvidó De lo que Dios te habló Hasta hace 10 años Y quieres tú Que Dios te hable otra vez Mira Pues A ti te vale más Que tú obedezcas Lo que Él te dijo allá Porque Él no te va a hablar otra vez Pastor ¿Qué usted está diciendo? Que Dios Que Dios No Dios no te va a hablar Porque ya Dios te dijo Lo que tú tienes que hacer Y a ti como que Se te olvidó Rápido Y tú crees Como que Dios Se olvida también De las cosas No Dios No se ha olvidado De eso La Biblia dice Que Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Tú tienes que obedecer A lo que Él te habló Y cuando tú Obedezcas A lo que Él te habló Tú puedes estar Confiado y esperando Que Él te va a hablar Una vez más Pero hasta tanto No obedezca No espero Oír una voz nueva Una palabra nueva De Dios O la última revelación No Aquí está la palabra Aquí no hay otra Esta es la palabra Profética Más segura Que tenemos La cual hacemos bien En oír Prestar atención Dios le estaba hablando A su pueblo Y hoy nos está hablando Hoy Dios quiere que retomemos Nuestra posición De siervos Dios le está llamando A que nos ciñamos Y que nos lamentemos Pastor Pero si ahorita Estamos en gloria En gozo Y sintiendo la presencia ¿Cómo es que yo puedo Estar contento Y lamentando Y gimiendo Y sin silencio ¿Cómo es eso? Porque los que están alegres Los que están de boda No van a estar de luto Porque están de boda ¿Y cómo es que se puede eso? El hecho de que usted Se vista de silencio El hecho de que usted Se en la mente No quiere decir Que usted no se goce En Dios Bendito sea el Señor De hecho Dice la Biblia Que el gozo del Señor Es mi fortaleza ¿Por qué? Porque Cuando somos débiles Ahí es entonces Cuando somos Fuertes Y ese es el gozo Que Dios nos da En nuestras vidas Aleluya En los últimos tiempos Está escaseando El lamento Está escaseando El gemido Está escaseando El dormir en silencio Han escaseado Se han cambiado Muchas cosas Dentro del pueblo De Dios Bendito sea Jesús No porque ya no se Ya no se tiene que clamar Ya no se tiene que llorar Ya no se tiene que gemir Porque ya Cristo Lo hizo por nosotros Entonces Tampoco vamos a llorar Porque ya Cristo Lo hizo Tampoco vamos a desmar Ni a sembrar Ni a ofrendar Porque ya Cristo Cuando llamó al discípulo Vete ya Saca el pez Ábrelo Y ahí da Da lo del César Y ya lo otro Y resuelve el problema A Jesús también lo hizo Hay que hacerlo No hagamos nada Y ya está Y se acabó No pastores Que esta profecía Fue en el antiguo testamento Vamos Vamos a arrancar El viejo testamento Y quedémonos con el nuevo Una preguntita ¿Usted cree que esos testimonios Que el pastor acaba de dar Acá De los enfermos Que fueron sanados Esto fue así por Por amor al arte Por mi jiji Así no Fue así por así Hubo gente Que estuvo dando rodillas Hubo gente Que estuvo gimiendo Hubo gente Que estuvo clamando Y cuando tú clamas Cuando tú gimes Cuando tú bajas A la presencia del Señor Entonces tú comienzas A ver los frutos Tú comienzas a ver Los frutos De tu sufrimiento De tu angustia De tu dolor Identificándote Con la necesidad Del otro Ay Dios mío Yo pensé que usted Se iba a alegrar Yo pensé que usted Se iba a alegrar Aleluya Aleluya Santo Dice la Biblia Que lo que con lágrimas Sembraron Con regoció Van a recoger Y por qué dice eso Podría ser lo contrario O Lo que con gozo Sembraron Con gozo Con gozo Con super gozo Cosecharán Aleluya Y a Dios Resenca Dios Dios No se está hablando Con niños Aquí En la palabra Dios se está hablando Con gente Consciente Del error Del error Que cometieron Gente Que Dios Tuvo que abrirle Los ojos Ustedes están mal Arrepiéntanse Porque sin arrepentimiento No hay restauración Sin arrepentimiento No hay restauración Repito Hay tiempos En los cuales Hay que lamentar En los cuales Hay que gemir En los cuales Hay que soltar La cama Irse de silicio Porque Amerita Hacerlo Es un 9-11 Hay tiempos De emergencia De urgencia En el que Si tú no lo haces Algo puede pasar Dios se está llamando A un pueblo A que se levante Proclamar ayuno A que se levante Y convoque Asamblea Gloria a Dios Porque el pastor Está convocando Asamblea Dichoso vosotros Porque han sido Convocados Asamblea A las 5 de la mañana Déjame decirte Si no puede Venir al templo Por una razón O otra Ponte de rodillas En tu casa Igualmente Pero ve ante La presencia De Dios Porque eso Es lo que Te va a dar La victoria O gloria a Dios O gloria al Señor Congregada A los ancianos Y a todos Los moradores De la tierra En la casa De Jehová Vuestro Dios Y clamada Jehová Hace cuanto tiempo Que no clamas Hace cuanto tiempo Que no jimes Hace cuanto tiempo Que no vas A la presencia De Dios Tu crees Que para ir A la presencia De Dios Tienes que acercarte Al templo Para que Puedas entrar En ella Gloria a Dios Cuando tienes Tu casa Cuando tienes El mismo El vehículo Donde vas conduciendo Ahí puedes tu Clamar Ante la presencia De Dios Quien dijo Que no se entra Ante la presencia Al contrario Uno va en la presencia Completamente Todo el día Todo el día En la presencia Envuelto En su gloria Tú no tienes Escusa Para entrar En la presencia Dios te está Te está demandando A que entres A su presencia Dios te está Llamando A que A que te apartes Para con Dios Dios te está Convocando Asamblea A ti es Dios Que te está Convocando Bendito sea Jesús Porque esto va A traer un cambio Esto va a traer Una transformación Esto va a traer Dirección a su pueblo Dice la Biblia Llora tú Como joven Vestida de silicio Por el joven De su juventud Dice Desapareció De la casa De Jehová La ofrenda Y la libación Porque dice Ofrenda Y la libación Porque eran Los sacramentos O los Las cosas Que se hacían En el templo De Israel Pero como Como Joás Escuchó A los sacerdotes Y descuidó El templo Y permitió Que ellos Se fuesen A los lugares Altos Una vez más Y el templo Se descuidó Entonces es decir Que ya el pueblo No iba Una vez más Al templo A adorar a Dios Ya no presentaba Ofrenda a Dios En el templo Sino que se iba A otros lugares Dios ha puesto En cada uno De nosotros Una labor Dios ha puesto Talento Dios ha puesto Un ministerio Dios ha dado Un llamado A cada uno Todos lo tienen Y el punto es Que podemos O bien Utilizarlo De la manera Correcta O de la manera Incorrecta Dios te está Llamando Para que lo use En el lugar Y en el tiempo Preciso Que Dios Te ha determinado Si es en este lugar Que Dios te ha llamado A servir Sirve al Señor Pero hazlo De todo corazón Bendito sea Jesús Ten cuidado Como usas Donde usas Y con quien usas Lo que Dios Te ha dado Los sacerdotes Pudieron estar Ministrando en el templo Pero se desviaron Ante la imagen De acera Y estaban Gastando Malgastando Desperdiciando El talento Que Dios le dio En el lugar equivocado Y eso trajo Muerte Eso trajo Confusión Eso trajo Desolación Eso trajo Destierro Eso trajo Hermano Desierto a la nación Bendito Jesús Y muchas veces Vemos que hacer Muchas veces Vemos que faltan cosas ¿Por qué? Porque estamos Haciendo las cosas En el lugar equivocado Dios te llama A que vengas Al templo A que vengas A la casa de Dios Para que donde quiera Que te encuentre Estés Contemplando Su grandeza Estés contemplando Su santidad Te mantenga Como mirando Al eterno Recuerda Que tú eres Diferente Tú eres Diferente Aunque el mundo Tus amigos Los que te rodean Tu trabajo Donde sea que esté Pretendan Ser algo Como que tú estás Como en la corriente No Tú eres Diferente No te dejes Influenciar Por ellos Mantén Tu posición Mantente En el lugar Que Dios te colocó No bajes La guardia Tú eres Un sacerdote Y sacerdotisa De Dios Y ese talento Que Dios te dio No es para Que lo desperdicie Afuera Era para Que te consagre Ante la presencia De Dios Donde están Los consagrados De Dios En esta noche Donde están Los que se consagran A Dios Bendito sea Jesús No baje No baje la guardia No baje la guardia Por nada Cuando Dios Mandaba a un profeta A dar palabra Habían casos Que era inminente Lo que iba a acontecer Por ejemplo Por ejemplo Cuando Dios Le dijo A Abraham Que iba a destruir A Sodoma Y Gomorra Se acuerdan Estuvo que ir Allá interceder Señor Si hubiesen Tanto Si No Y si tanto Hasta que llega A 10 Y ni siquiera A 10 Habían O sea Abraham Fue a interceder Por lo Porque ya Él sabía Que era inminente La destrucción De esas ciudades Hay casos Cuando Dios Da una palabra Y mire Es que no hay nada Que la detenga Es inminente Eso es que va Si o si Pero dice la Biblia Escuche esto Santo Jesús Capítulo 2 Versículo 12 Por eso Pues ahora Dice Jehová Convertíos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro Y lamento Rasquead vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso es Y clemente Tardo para la ira Y grande en misericordia Y que se duele del castigo Usted cree que El deseo de Dios Es castigarnos No Dios no quiere castigarnos Pero aun si tiene que hacerlo Él se duele El castigarnos Pero tiene que hacerlo Porque si no nos castigase Entonces sufriríamos Un mal mayor Le explico Cuantos padres aquí No le han dado una pela A sus hijos No le levanten por favor Yo creo que todos En algún momento Le han dado Hasta un manotazo Mira muchachos Una nalgada Porque el niño Puede que esté jugando En un área Por ejemplo Y hay como Piedras O Un lugar resbaladizo O O con chicos Que pudieran Herirlo Afectarlo emocionalmente O físicamente Agradirlo Y tú le dices Hijo mío No juegues con ello O mira No juegues en esa área Que te puedes caer El niño Se está pegando mucho Al área Y tú vuelves y se lo dices Y el niño Como que no entiende O Se da por eludido ¿No? Entonces ¿Qué tú haces? Agarra la varita O la correa O la mano Mira Una nalgada El niño llora ¿Por qué? Porque con el castigo Que tú le diste a él Tú al mismo tiempo Produciste O produjiste Produciste Produciste dolor Con la nalgada El niño llora Porque le dolió Entonces El niño asocia Esa nalgada Con que no se debe hacer eso Entonces Él puede que el hijo Si tiene un poco de conciencia Decir Ay mi papá si es malo Porque me pegó Sin embargo Es mejor que le duele aquí Y no que le duele allá Si se cae O sea Con un dolor El padre evita Un dolor mayor Si Dios te ha castigado Si Dios te ha Reprendido Si el espíritu Te ha compungido Hacerte el castigo Porque ese castigo No es para destruirte Sino para levantarte Para llevarte A un nivel mayor De gloria Santo Cristo quiere forjar Su carácter En nosotros Y si Dios nos llama Que nos arrepintamos Es porque Él Se duele del castigo ¿Cuántos no hemos sido Castigados por Dios? Yo he sido muchas veces Muchas veces Castigados por Dios Pero Él es misericordioso Lento para la ira Y grande misericordia La misericordia de Dios Quiere decir Que Él No nos da O evita que recibamos Lo que nosotros merecíamos Lo que nosotros merecíamos No lo recibimos Por su misericordia Y su gracia es Darnos Otorgarnos Lo que nosotros no merecíamos Todo lo contrario La salvación No la merecíamos Y por su gracia La hemos recibido El perdón del pecado No lo merecíamos Porque realmente Éramos pecadores Éramos responsables De lo que hacíamos Y por su gracia Recibimos el perdón Ven como el contraste Pero bueno Es una combinación Muy muy especial Gracia y misericordia ¿A cuánto Dios Le ha mostrado su gracia? ¿Y a cuánto Dios Le ha mostrado su misericordia? Bendito sea Jesús De nacer Denle un fuerte aplauso Al Señor Aleluya 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 Bendito Dios Proclamada Proclamada ayuno Convocada asamblea Congregada a los ancianos Y aún a los que mamán Que no se quede nadie Miren Hay convocatorias Que son colectivas Que son corporativas Que el pastor las convoca Y hay convocatorias Que usted como hombre De la casa Tiene que hacerlo en su casa En su hogar Restaurar el altar familiar Los padres Con los esposos Con sus esposas Si no lo están haciendo Es hora de que Se levanten en sus hogares Y levantar el altar familiar Que no esté usted aquí Que lo estén empujando Para que adore a Dios Sino que usted Encienda la llama Desde su casa Y cuando llegue aquí Sea usted Uno de los que empuja Para adelante Tirando para adelante Y alabando a Dios Junto con los hermanos Porque usted vino Incendido Con la llama encendida Desde su casa Pero eso no es fácil Cuando usted está descuidado Que no está orando Usted comenzará A doblar su rodillo Una vez más Y comenzará a entrar En el ámbito espiritual Cuando usted lo tiene Medio descuidado Cuesta ¿A cuánto le ha pasado Que está orando Orando, orando, orando Y llega un tiempo Como que se descuida ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces A que no le ha pasado Bueno, revísese Usted es un santo Una santa Llegan momentos de baja Pero cuando llega El momento de baja No es para que te quedes Es para que te levantes Dios quiere que ocupes Tu lugar Que ocupes Tu lugar de posición Tu lugar Que Dios te colocó Tú eres un guerrero Un soldado de Cristo Que te levantes Si has descuidado La oración Comienza a orar Una vez más Porque Dios te está llamando Dios te está convocando Porque Dios te quiere Restaurar Dios te quiere Restaurar Bendito sea Jesús Este es un tiempo propicio En el que Dios Se está llamando A gente En esta noche Que han estado Apartados de Dios A que se acerque Una vez más Ante su presencia A adquirir Un nuevo compromiso A renovar Sus votos Con Dios Y decirle Señor Esme aquí Yo he estado Alejado de ti Y hoy quiero Reconciliarme contigo Tú que has estado Apartado de Dios Que estés Alejado de sus caminos Dios hoy Te está llamando Que antes Servías al Señor Antes lo hacía Con denuedo Estabas hasta Evangelizando Trabajando junto Con algunos jóvenes Con damas Con caballeros Pero te has alejado Te has descuidado Dios te está llamando Una vez más A un encuentro Personal con Cristo Si tú nunca Le has servido Al Señor Dios te está llamando A que vengas Y dejes los altares De Baal Dejes el mundo Dejes esas cosas Que están allá afuera Y comiences a servir Al Dios vivo Y eterno Jesucristo te ama Jesucristo te llama Y Él muestra Su amor Su gracia Y su misericordia Enviándolo A Él Dios A Jesucristo Y Él entregándose A sí mismo Permitiendo que le hiciesen Tanto daño Por cada uno De nosotros Por ti Y por mí Para que tú y yo Podamos tener esperanza De vida Y perdón De pecados Jesús te está llamando Hoy para que Vengas a un encuentro Personal con Él Aleluya Aleluya Oh Padre Tú nos has llamado A un arrepentimiento Tú conoces El corazón De cada uno Tú conoces La debilidad Tú conoces Dios mío Los altibajos Los resbalones Las flaquezas Por las que Muchos Han estado Atravesando Pero tú Eres un Dios Misericordioso Oh Dios Del cielo Y tú vas Quieres Y tu deseo Y tu intención Es de restaurar Tu pueblo De que lo que se comió El gusano La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Tú lo vas a devolver Pero no porque El diablo Nos lo haya arrebatado Sino porque Tú por nuestra Obstinación Por nuestra Desdealtad Por nuestra Desobediencia Por nuestra Soberbia Lo enviaste Por habernos Apartado de ti Pero con nuestro Arrepentimiento Tú vas a restaurar Todas las cosas Y más Vas a añadir Aún más todavía De lo que antes Teníamos Oh Señor Mira el corazón De estos hombres Y mujeres Que hoy han Escuchado tu palabra Y que están dispuestos A reconciliarse Contigo Hoy yo los presento Delante de ti Padre Para que tú Tú hagas una obra Poderosa en sus vidas Espíritu Santo Sé tú Dios mío Entrando Sé tú trayendo Una obra Poderosa y especial Derrama de tu unción Derrama de tu poder Tu palabra dice Que el yugo Se pudrirá A causa de la unción El yugo Se pudrirá A causa de la unción Unción de Dios Desciende Unción de Dios Manifiestate Quebranta las cadenas Llévate la enfermedad Llévate la debilidad Llévate la escasez Llévate Dios mío Todo desierto Toda desolación Padre Y toda parte Reseca Conviértela y mantiene En manantiales De agua viva Que el río De tu Espíritu Santo Fluya en favor de ellos En favor de ellas Para la gloria Y la honra De tu santo nombre Espíritu Santo Quebranta las cadenas Espíritu Santo Levanta Restaura En el nombre Poderoso de Jesús Espíritu Santo Levanta Espíritu Santo Restaura Para la gloria Para la gloria De tu nombre En el nombre Poderoso de Jesús Te damos gloria Y te damos honra Señor Te damos honra Y te damos gloria Señor Cuantos pueden aplaudir Al Señor En esta noche Aleluya Alabado sea Dios Dios ha hecho un llamado Dios ha levantado su voz Dios levantó a un profeta En aquel entonces Y Dios levanta a alguien Hoy que te está diciendo Que esta es tu oportunidad En esta noche Si tu nunca le has servido Al Señor Esta es tu noche Cuantos son Las vidas que hoy nos visitan Personas que nunca Le han recibido A Cristo en esta noche Habrá alguien aquí Que nunca le haya servido Al Señor Que nunca haya Servido a Cristo Aleluya Bendito Dios Nadie Y habrá alguien aquí Que haya estado apartado De los caminos del Señor Y hoy se quiere Reconciliar una vez más Hoy quiere volver A renovar Su relación con Dios Aleluya Si usted ha traído a alguien Hágale el llamado Dígale Santo Jesús Si no hay nadie Bendito sea Jesús Alabado sea Jesús Yo le voy a pedir Por favor que se pongan En pie en esta noche Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Alabado sea el Señor Aleluya Gloria a Dios Santo Dios Usted quiere tomar su decisión Por Jesús Gloria a Dios Cierra sus ojos Aleluya Repita conmigo Señor Jesús Amén Diga Padre eterno Amén Repita conmigo Padre Diga conmigo Padre Padre eterno En esta hora Amén Diga En esta hora En esta hora Amén Diga en esta hora En esta hora Amén Diga en esta hora Que tú le recibas Él viene a ti humillado Reconociendo Su mal y su pecado Gracias porque le limpias Porque le sanas Porque le redimes Gracias porque su alma Hoy es librada Del mal y del hoyo Gracias porque tú lo elevas A las alturas Y lo sientas con Cristo En lugares celestiales Gracias Señor Él te pertenece Gracias Padre y te pido que tú Completes tu obra Que has iniciado hoy en Él Señor guíale en sus caminos Padre fortalécele en el nombre de Jesús En tus manos lo encomiendo Gracias Señor te doy por Él Amén y Amén Dios te bendiga Bienvenido a la casa del Señor Amén Un aplauso al Señor Aleluya Alabado sea Dios Bendito sea Jesús Señor te damos gracias en esta noche Gracias por tu palabra Gracias Señor porque tú Nos has hablado hoy Gracias te doy Señor en esta noche Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor en esta noche En el nombre de Jesús Esta canción que quiero que cantemos un momento Vamos a cantar el corito Que dice Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Una vez más Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Dios eterno Nunca me separarán De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Aleluya 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 Decimos a ti Señor Aleluya Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Yo siento para él Eres tú Nunca me separaré De tu alma Eres mi Señor Mi Señor Aleluya Aleluya a ti Señor Aleluya 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 No te puedo aplaudir Señor A gloria y honra Señor